Lalo, ¿cómo va? Buenas noches. Ayer le mostramos en nuestro informe lo que eran las derivaciones judiciales de una posible intervención a la provincia de Córdoba durante la gestión del gobernador José Manuel de la Sota. Y hoy le vamos a mostrar la pata mediática, es decir, de cómo se montaron a través de una causa que existió, que fue el narcoescándalo, una serie de informes periodísticos que pretendían abonar ese clima de inestabilidad social que hacía falta justamente para intervenir Córdoba a partir de tres hechos, que tienen que ver con la muerte del policía a los, luego el narcoescándalo, finalmente el autocuartelamiento policial que fueron en un corto periodo de tiempo los tres sucesos. Lalo, una aclaración que me parece muy válida a esta altura. No estamos diciendo que el narcoescándalo haya sido una causa inventada. El narcoescándalo como tal existió más allá de los reproches que pudo haber tenido la etapa instructoria. Hubo condenas firmes a punto tal que después de aquella sentencia inicial del 2016, la Cámara de Casación agravó contra los principales jefes de drogas peligrosas aquellas condenas. Eso por un lado. Pero no quita que paralelamente, como vos decís, se montó una operación mediática que vamos a tratar de descifrar a partir de este momento. A punto tal que, dalo. Vamos entonces con la primera constatación judicial, digamos que ustedes la conocen, porque la dijimos acá ante el Noche hace poco tiempo. Particularmente, esto estamos hablando del fiscal Casas Noble, ¿verdad? Sí señor, el fallo que ratifica el juez Bustos Fierro. Para cerrar definitivamente la investigación por la muerte del policía Alos, la Justicia Federal dice que no hay signos de que haya sido instigado a realizarlo ni haber recibido ayuda alguna de terceros, es decir, para atentar contra su vida. Y acá, un duro análisis dice que, de ver la carta, de analizar la carta, puede soslayarse que de la misma surge la voluntad manifiesta de Alos en donde explica los motivos que lo llevaron a tomar esta autodeterminación de quitarse la vida, explicando que fueron la muerte de su padre y el descrédito por la investigación periodística del programa ADN de Tomás Méndez. Claro, o sea que el policía obviamente vio ese informe, se imaginó lo peor, se había muerto el papá, estaba muy deprimido, la aparición de ese informe terminó como derribándolo como en su personalidad y bueno, decidió quitarse la vida. Nos vamos a ocupar ahora justamente de este programa, que se emitía por Canal 10 y hemos hablado con quien fuera productor general de ADN, en una suerte como yo lo llamo de testigo arrepentido, Marcelo Castro, donde va a adelizar conceptos que me parece que hay que escucharlo a fondo, respecto de cómo se operaba, cómo se tramaba aquel plan... Se manipulaba, digamos. Sí, que él entiende, no tenía más que otro propósito que generar. Caos, un clima de mucha alteración social que justificara la intervención de Córdoba. Nos vemos. En dos ocasiones yo lo acompaño a Méndez a los tribunales federales y quedo fuera de la oficina y bueno, alcanzo a escuchar cómo tramaban entre ellos la intervención de Córdoba, ¿no? Méndez y el fiscal Senestrari. ¿Y la trama esta de la supuesta intervención era entre ellos dos? La trama era entre ellos dos y venía gestada seguramente de arriba, porque también surge de ahí unas reuniones con él, que era secretario de Seguridad, Sergio Bernis. ¿Por qué intervenir Córdoba? Bueno, mira, de parte de Méndez, su intención era, digamos, grandiosa y cuantiosa en querer ser el intendente de Córdoba. Y se ve que tenía algún interés oscuro, aparte del poder, que era el dinero, porque era una persona insaciable con el dinero, ¿no? Y el tema del narco escándalo empiezan a aparecer, después de todo lo que va haciendo reuniones y demás, empiezan a aparecer testigos que eran pagos y truchos. ¿Qué pasó cuando se enteraron de la muerte del oficial Alos? Que Méndez se comunica telefónicamente y me dice, gritando eufórico, dice, se mató Alos, se mató Alos, dice, se mató Alos. Con esto dice, me consagro, con esto, pero gritaba eufórico como si hubiera hecho un gol a Argentina. Fue una cosa perversa, o sea, había muerto una persona y él festejaba, porque gritaba que con eso no lo paraba nadie. El comisario ese vuelve a Córdoba, el comisario viene, va para allá, y a todo esto aún no lo habían encontrado Alos. Claro. ¿Y aún Alos estaba vivo? No, Proger dice que no. Ahí vemos todas las manchas de una mano de un suicida real. De un suicida. Si es que hubo spray. La mano de la víctima no tiene nada, ¿la ves? Ahora explícame algo. Esto, ¿qué nos indica? Nos indica que hubo spray. El tema del parito Proger, ellos armaron con Gómez una serie de afiches, a donde después, una hora antes del programa, le dicen a Proger lo que tenía que decir, pero con sus palabras. O sea, ellos le decían, vos tenés que decir esto, 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 interpretarlo con tus palabras, pero en definitiva, se tiene que dar por entendido que lo mataron. Modificaron la escena. Están presentando el celular que lo tenía en ese lugar. Y en ese lugar tenía el arma, el celular y la foto, tenía todo. ¿Es posible eso? No. Si tenés el arma, tenés el arma. Acomodas todo, deja ordenado el suicida y se pega el tiro. ¿Cuántas veces vino? Vino en dos ocasiones. A dar un falso testimonio y pago, muy bien pago. Lo mandó a Santiago a buscar la plata al vestuario y no pude ver cuánto era. Lo que se tenía que hacer ver era que a los lo habían matado. ¿Méndez recibió plata por todo esto de la nación? En dos ocasiones se reunió con el secretario Bernis. Le ayudo, le abro la puerta, le ayudo y al propósito toco el bolso como para tanto arruin. Me doy cuenta que era un bolso que contenía muchísimo dinero. No sabes cuánto. No, no. Pero era un bolso que había una suma importante. Eso se lo trajo Bernis y al parecer llegó de mano de Bernis. En el año 2013, él pasó a tener, pasó de vivir y de tener un gol. Tren de vivir en Barrio General Paz, en un departamento, a vivir en un country. Y tener dos camionetas a Amaro y una Dolce Ram. Bueno, como ustedes saben, la justicia federal finalmente determinó que el policía los se suicidó. O sea, no es que se mató como quería hacer aparecer el periodista Tomás Méndez, como ustedes vieron, con este testigo comprado. Fue aludido el fiscal Senestrari, con quien la producción se comunicó hoy, no quiso hacer declaraciones públicas. Sin embargo, desde fuentes tribunalicias hemos podido ratificar que esta reunión se dio... La de Berni en tribunales federales. Sí, con Méndez y con Senestrari. Pero desconocemos qué temática se habló y cuánto duró esa reunión. Decía Castro que había una necesidad de generar notas impactantes para llegar a esa conclusión... ...de que el policía los había sido asesinado. Y si esas notas no existían, se inventaban. Como por ejemplo, lo que vamos a ver dentro de un ratito... Esta nota con un supuesto jefe de drogas peligrosas, con un uniforme... Préstenle atención al desarrollo que tiene lo que va a contar quien era productor general de aquel programa. Es decir, en primera persona. Respecto de cómo se montó esta escena grabada en un hotel en Nueva Córdoba... ...donde se distorsiona la voz y se le pone una capucha porque no lo querían grabar de espalda. Exactamente. Vamos a escucharlo ahora a Marcelo Castro... ...que por supuesto, él dice que algunas cosas las aportó a la justicia... ...pero que como no tenía las garantías suficientes... ...él está dispuesto a ampliar con pruebas lo que ha manifestado en una nota periodística... ...que ojalá no quede en eso. Fíjate cómo contaba, cómo se montó esto. Esa policía era un agente de policía que caminaba en las calles de Nueva Córdoba... ...que fue, digamos, encontrado por Méndez y Gómez... ...ha hablado y convencido a que se haga pasar por un comisario inspector de drogas peligrosas. A las 7 de la tarde, cuando alguien no llega a la casa... ...a la viola de la 2, se le manda el personal de drogas... ...a la casa. Hice un montón operativo con la gente de la brigada y de la patrulla de Bojale... ...no, era un agente raso que caminaba en las calles de Córdoba... ...el cual había sustraído un traje de comisario o de un alto rango. Ah, no era ni siquiera de él el traje. No, no, no era un traje de él. ¿Por eso le queda tan mal el uniforme? Exactamente, le quedaba chico que hasta se reían ahí adentro, digamos... ...dentro del departamento de la calle Aves Potrejo, que era una parotel. El gorro era un gorro de lana que tenía yo en ese momento, como no te... ...este muchacho pensaba que le iban a hacer la nota de espalda. Como en ese momento dijeron, no, de espalda no vas a hervir, lo hacemos de frente... ...pero te ponemos una capucha y me pidieron el gorro mío de lana... ...y le tapan la cabeza con el gorro mío de lana. ¿Lo llevan de madrugada? Lo llevan de madrugada, lo sacan, lo sacan de madrugada y lo ponen alto. A lo mejor le pasa la patrulla, la patrulla lo encuentran rápidamente. Es que es simple, es casi de sentido común, ¿no? Sí, bueno, eso fue armado y guionado por Méndez y por Gómez. Gómez es... ¿El actual director del CPC San Vicente? Exactamente, el actual director del CPC San Vicente, el mismo. Y en ese momento fueron alrededor de 10.000 pesos que se le abonan. ¿Hoy no tenés un poco de culpa de haber sido ciertamente cómplice de toda esta historia? ¿No pasa por tu cabeza eso? Mira, en ningún momento fui cómplice. Mi trabajo, lo que hice, lo hice bien. A mí, a lo que estaba mi responsabilidad. Bueno, Néstor, 10.000 pesos año 2013, si no me equivoco. Hay que sacar la cuenta, cuánta plata sería hoy esos 10.000 pesos, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, lo burdo de la maniobra, ¿no? De, digamos, de hacerlo aparecer con ese gorro, con el traje que le quedaba chico. Digamos... Ahora, qué chiquito que es el mundo, Lalo. Sí. ¿Dónde terminó este hombre? Bueno, este hombre hoy está detenido, pero no por esto. Está detenido porque hace una semana fue detectado intentando vender una bicicleta supuestamente robada de un barrio semicerrado en el sur. Intentaba venderlo por Facebook y fue detectado. Este muchacho de 42 años está detenido, causa que tiene en sus manos el fiscal Bringas. Digo esto como... Mirá, pasó... ¿En qué terminó? Pasó de ser un testigo trucho hace 7 años a una suerte de poliladron hoy, ¿no? Bueno, ¿qué decía Tomás Méndez de acuerdo a lo que aparece en la declaración testimonial cuando fue citado en el juicio del narco escándalo? Esto está obviamente en el expediente. En el expediente. En el fallo final. Mirá lo que dice. Cuando lo consultan, obviamente los jueces dicen, hoy me arrepiento de haberlos metido en esta situación porque yo no conozco a nadie de acá. Se refería obviamente a los que estaban sentados en el banquillo de los acusados. ¿Qué eran ellos? Sosa, González, los comisarios... Exactamente. En la presencia de González, Eine Perel, Tadato, Liarguello y Osorio. Me dio mucha pena salvo por Sosa que otra vez habíamos hecho otras investigaciones u otra investigación. Esto fue lo que dijo Méndez, que después, al parecer, cambió aquello que decía en cámara para manifestar esto. Para arrepentirse, para arrugar. Exactamente, sí. Y también vale la pena recordar lo que en su momento el doctor Tauriño casi en soledad pregonaba allá, cuando decía, hay que fijarse bien en lo que están haciendo porque me parece que es una operación esto de que el policía Alos fue asesinado. Todo indica, los peritos, todos por unanimidad, habían firmado una resolución donde estaban de acuerdo en las autopsias que había sido un suicidio. Nosotros lo mostramos aquí. Y lo mostramos y por eso nos comimos también de parte de este señor, por llamarlo de una forma, críticas que no vale la pena recordar ahora, porque la verdad termina cayendo por su propio peso y es lo que queríamos hoy mostrarle. Tenemos algo más, ¿no? Sí, para cerrar, porque me decía Marcelo Castro que él normalmente, cuando ha querido mostrar todas estas situaciones, el comunicador Méndez lo ataca diciendo que ha purgado una condena. Castro reconoce que tuvo una causa por drogas hace muchos años, que hoy, de acuerdo a lo que muestra este certificado de antecedentes penales, está libre de culpa y cargo. No tiene ningún antecedente penal y que reconoce que tuvo aquel error, una mancha en su vida, según él, que por otra parte Méndez lo sabía cuando ya lo contrató como productor del programa. Así es. En ese fallo que mostramos ahí, lo que pasa es que es muy largo, ahí también se deja constancia de que hay que investigar, obviamente, la investigación que hizo el fiscal Senestrari y que también había que investigarlo al periodista Tomás Méndez. Sí, señor. Eso es lo que dice el fallo del tribunal que condenó a los policías allá por el 2016. Y nobleza obliga a mucho de este material que ustedes vieron ahora en Telenoche, que lo hemos editado, obviamente, para que sea más comprensible. Circuló por las redes del abogado Tauriño, que fue el que consiguió algunos de estos testimonios. Y que de alguna manera le termina frustrando la intención a Méndez de ser intendente de Córdoba por ahí, apenas unos puntitos nada más, ¿no? Exactamente. Muy bien.